Continuamos compartiendo esta hermosa tarde de martes, ya dando la bienvenida a este mes de mayo y con lindas noticias que llegan de la mano del BMX, ¿no? Con Juan Pablo Bruno, nuevo DT de la selección argentina de BMX, que está con nosotros para compartir, bueno, semejante tarea que le han asignado. ¿Cómo está Juan? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Julio, hola Mariano. Bueno, acá contento por la nueva noticia y, bueno, nada, para encarar lo que venga. Lo que venga. Bueno, contanos en qué momento te llega, bueno, esta designación en tu carrera, ¿no? Y un poco las expectativas que tenés para este rol a cumplir. No, mirá, yo siempre estuve colaborando con lo que es la Federación Argentina y con la selección desde hace años. Yo estuve en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014 al 2018. Es más, recién recordado que Mariano hicimos una nota linda en un programa que tenía, que era el Asaito. Así que, bueno, nada, desde esa época que vengo colaborando con la Federación y la selección. Y, bueno, lo que fue hace el año pasado y este año, pudimos hacer concentraciones acá en Río Cuarto de la selección argentina. Eso tengo que agradecer a la gente de Deportes de Río Cuarto, que nos ha brindado todo para justamente tener ese nivel de deportistas acá en Río Cuarto durante tres veces que vinieron. Así que, bueno, nada, eso fue ya un puntapié, lo que había hecho yo en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y, bueno, ahora sí, es oficial que comparto el cuerpo técnico, soy parte del cuerpo técnico de la selección argentina, ¿no? Bueno, fantástico, realmente, qué lindo, porque me imagino con todo el entusiasmo y con todas las ganas. ¿Cuáles son los desafíos a enfrentar, bueno, con esta selección argentina, Juan? Mirá, a ver, los desafíos son, ayer justamente habíamos planificado lo que va a ser la selección juganí con respecto a lo que va a ser los Juegos Olímpicos en Dakar en el 25. Así que, bueno, eso ya sería una de las metas. Bueno, el año que viene tenemos los Juegos Olímpicos también, con la mayor. Así que, bueno, tratar de planificar para que los pilotos lleguen de la mejor manera a cierta instancia, ¿no? Y sin olvidarnos de los Juegos Panamericanos, los Juegos Aníbales, los mayores, los Juegos Sudamericanos también, que, bueno, tienen que ver a decir los pilotos la remera argentina, ¿no? Mirá. Juan, ¿cuántos pilotos de élite tiene Argentina hoy? Y hoy en día, mirá, tiene de élite cerca de 10 chicos, lo que pasa es que se está trabajando en la selección con cuatro. Después ha dividido, a la categoría se ha dividido en élite, en sub-23 y en élite, por justamente un chico de 23 años, un chico de 19 años que salía de categoría junior y pasaba el élite, era grande el salto. Entonces, bueno, a nivel UCI se bajó las edades, así que ahora hay en las tres categorías championship, que son junior, 17, 18 años, 19 años a 23, la sub-23, y mayores de 23 años en la categoría elite. Que, bueno, en la categoría championship, en junior, lo tenemos Fede Capello, Garry Cuarto también, dentro de la selección argentina. Así que, bueno, también un orgullo que Fede, de tan chico, que haya sido mi alumno, desde tan chiquito, que haya llegado también a la selección, ¿no? Así que, bueno, trabajábamos, los otros días hicimos una concentración en San Juan, y éramos 25 chicos, ¿no? Desde juveniles hasta la elite. O sea que hay un presente importante, ¿no? En BMX, en Argentina. Sí, sí, se está haciendo cada vez más importante, y lo que tenemos a favor, que hay cada vez más nenas, más chicas practicando el deporte. Entonces, también eso nos favorece para ir a pelear a una plaza olímpica, una plaza sudamericana, urpanamericana, en las dos categorías, ¿no? Como mujeres, como varones. Así que, bueno, también nos vemos beneficiados en eso, ¿no? Bueno, me imagino que con muchas ganas, con todas las ganas, allí en lo que se viene como DT de BMX. Pero contanos un poco, a ver, los que no entendemos nada de BMX, ¿cuáles son las características técnicas o aquellas características sobresalientes que tienen estos pilotos argentinos para integrar, bueno, la selección justamente, ¿no? Mirá, es un deporte que yo siempre digo desde que se hizo olímpico, en la disciplina, fue un gran crecimiento técnico y físico, ¿no? Hoy en día prevalecen los pilotos más potentes, porque, bueno, se dice que el que llega primero a la primera curva tiene un 70% de la carrera adentro, ¿no? Como quien dice, después, bueno, pasa la parte técnica también, que yo sí nunca me voy a olvidar, y lo pongo siempre como ejemplo, Emi Molle en su momento, cuando venía a Estados Unidos a entrenar acá la pista, decía, a mí déjenme la primera recta nomás para entrenar, que el resto técnicamente ya la tenía. Pero bueno, cada vez se está haciendo más fuerte eso de que sea cada vez más potente la primera recta de los pilotos, y después, bueno, técnicamente son ya a nivel selección son todos muy parejos y velocidad también. Entonces, bueno, se están tratando de trabajar cada vez más en los pilotos que sean lo más potentes posible, ¿no? Digamos que están tratando de darle prioridad a la alargada. Sí, 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 siempre se dio esa prioridad, pero bueno, hoy en día al ser olímpico se está aislando cada vez más finito, se hace entrenamientos con cámaras, con sensores, con todo, como para favorecer las primeras tres pedales, que se le dice, que es el encadenamiento de una partida, para tener una buena partida y ser beneficiado con una buena primera recta y así tener más fácil la carrera, ¿no? Bueno, ¿y cómo estaría rankeada Argentina a nivel mundial? Sí, sí, a ver qué pasa con el resto, ¿cómo estamos en comparación, bueno, con otros países? Bueno, mira, justamente con lo que son los que están juntando puntos en Championship, en la categoría de Junior estábamos séptimos a nivel mundial, y bueno, entonces, la final de, para que tengan una idea, la final, un finalista mundial son los ocho primeros, ¿no? Entonces, bueno, si ponemos en proporción con lo que son los pilotos, la cantidad de pilotos que van a un mundial, podemos tener, hemos tenido finalistas del mundo, además, el mundial basado en la categoría elite, Chalo Molina de San Juan quedó cuarto del mundo, entonces, es, tenemos, tenemos buen nivel, hay que fomentar también que sea, que ese nivel no haya un, uno o dos pilotos de ese nivel, sino que sean cinco o seis pilotos de ese mismo nivel en cada categoría, ¿no? Mira, bueno, y contanos, ¿hay acompañamiento, hay buenos sponsors, hay decisión justamente para llevar a este deporte a lo más alto o cuesta? Cuesta, como todo deporte, pero bueno, a nivel nacional, a nivel selección, tenemos la ayuda de lo que es el ENAR, la Secretaría de Deportes de la Nación, entonces, se hace más fácil llegar a una carrera, ¿no? Pero bueno, también, hay pilotos que necesitan realmente medios provinciales o locales como para acceder a una carrera importante, ¿no? Como estas. Bueno, por supuesto que cada piloto tendrá en su lugar de origen un plan de entrenamiento, que se lo dan a ustedes. Sí, mira, nosotros tratamos de, a ver, siempre, no hay como la confianza de entrenador personal con el piloto, ¿no? Como seleccionadores, como nosotros, pero sí, lo que tratamos de hacer en la planificación esta, vamos a tratar de juntarnos en el año unas cinco o seis veces, como para ver, testear a los chicos, a ver cómo estamos y qué recomendamos, qué recomendación le damos nosotros para ello y tener una charla fluida con los entrenadores personales como para ver si tenemos esa mejora durante la planificación, ¿no? ¿Y cómo entrena un integrante, un piloto integrante de la selección argentina de BMX? ¿Todos los días? ¿Cuántas horas? ¿Qué tipo de entrenamiento hace? Mira, particularmente hay chicos como, a lo mejor, bueno, pongo de acá, Fede Capello, entrena doble turno prácticamente todos los días, lunes, miércoles y viernes, en el caso de él, hace gimnasio y lo que es el ejercicio de piques, y después martes, jueves y sábado, vamos a la pista. Pero bueno, se trabaja también con todo un conjunto disciplinario como un psicólogo portólogo, como un nutricionista, se trabaja con preparadores físicos, entonces, bueno, se hace más. Cada vez, como lo dije recién, desde que se hizo olímpico, se ha hecho tan, tan, o sea, están buscando ahí la milésima para una buena largada que se está trabajando en todo, ¿no? En todo el ambiente que rodea un deportista, ¿no? Juan, hay calendario nacional, sudamericano, mundial, ¿cuál es el nivel de competencia que tienen los chicos a nivel, en el año, para después llegar a un mundial preparados? Mira, acá 15 días, nosotros tenemos justo una carrera provincial acá en Ruy Cuarto, pero la selección, nos vamos a Ecuador, que va a ser, Fede Capello va a ser parte de ese viaje, para justamente hacer las fechas del Panamericano y la Copa Latina, y además tenemos en agosto lo que es Glasgow, Escocia, la Copa del Mundo, la fecha de la Copa del Mundo, del Mundial, perdón, y después durante el año se recorren cinco fechas de la Copa del Mundo, que son dos campeonatos mundiales diferentes, uno es la Copa del Mundo, que son cinco fechas en el año, y la otra es el Mundial, que se hace en Escocia, así que bueno, tratar de estar en toda esa fecha, porque bueno, son todas donde se vamos a buscar puntos, como quien dice, para los que son los Juegos Olímpicos del año próximo. Todo eso te da puntos sumatoria para que puedas participar de los Juegos Olímpicos. Sí, 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 todas esas carreras que nosotros planificamos que la selección vaya, es porque justamente son donde más puntos se logran, si tenés un buen resultado, y además tratar de llevar tanto los pilotos Junior, Sub-23 y Elite, porque bueno, el Elite suma el 100% de los puntos, con un buen resultado, el Sub-23 suma el 45%, y el Junior suma el 25%, o sea, todos suman para las plazas olímpicas. Entonces bueno, la idea es llevar los que mejor estén físicamente y técnicamente en cada esa fecha, tanto Junior, Sub-23 y Elite. Muy bien, bueno, qué hermoso desafío vos, personalmente, profesionalmente, bueno, ¿cómo asumís esto de llevar la camiseta, la bandera argentina, en estas instancias? No, mira, yo siempre digo que siempre llegan las cosas, uno lo hace sin buscar nada, ni esperar nada, ¿no? Pero es un lindo mimo a tantos años dentro del deporte, yo hace de los nueve años que estoy en el deporte, bueno, tuve un hermoso mimo deportivamente, que fue el Juego Olímpico de la Juventud, esos cuatro años, y bueno, y ahora, nada, un poquito más pensante, un poquito más adulto, y con a lo mejor un poco más de experiencia en esa época, hacen pensar más claramente las cosas que uno quiere, y que a los chicos se les puede brindar, y que los chicos pueden lograr a lo mejor más rápido, ¿no? Pero bueno, uno no tiene la barita mágica, pero podemos ayudar, y eso está muy bueno. Seguro, seguro que sí. Bueno, Juan, todo lo mejor, ¿eh? Todo lo mejor. Que logres todo lo que soñás y más, bueno, con este equipo que estás haciendo la conducción y la dirección técnica. Muchísimas gracias por este tiempo y por este contacto, Juan. No, gracias a ustedes, y bueno, agradecerles justamente este contacto, porque a los, como siempre digo, a los deportes no tan profesionales y más amateur, que nos hacen muy bien esto, para que nos conozcan, y de paso invitar a toda la gente el 14 de mayo, que va a hacer una carrera provincial acá en Ruy 4. Muy bien, bueno, todos invitados. Muchísimas gracias, un gran abrazo, y todo lo mejor nuevamente. Gracias, Juan. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Qué hermoso, ¿no? Poder haber... Qué lindo. Sí, porque además, Juan, y como decía él, desde los nueve años que él hace este deporte, practica este deporte, lo hizo como deportista y ahora lo está haciendo como dirigente, con lo cual conoce todos los risconcitos de esto, ¿no? Seguro. Bueno, y toda la pasión, por supuesto. No todos tienen la oportunidad, ¿no? Tan lindo. Muy bien.